¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contento, pero si tú que me estás viendo no me conoces si eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos, yo me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles. Y primero que nada quería hablarles de algo muy importante, hace algunos videos les comenté que quería hacer videoblogs y es que sí quería hacerlos, pero la verdad creo que me apresuré un poquito, de hecho les debo confesar que apenas si tengo tiempo para hacer estos videos, incluso los hago pero a veces tengo que sacrificar pues estar con mi familia o irme al cine o cosas de esas. Es por eso que les aviso que estos videos van a quedar pendientes hasta un nuevo aviso, de todos modos el canal va a seguir abierto por si quieren seguir suscribiéndose, pero de que subo estos videos, los subo. Pero bueno, ya entrando al video de hoy, les quiero dar la bienvenida al tercer episodio del especial del guacal, donde vamos a convertir esos simples guacales o jabas o como les llamen en algo increíble. Y tal es el caso de este video, donde vamos a convertir un guacal en unos cuadritos súper lindos y súper vintage. Ya saben que me encanta ese estilo y es por eso que me decidí hacer esta idea, además ya lo había visto en Pinterest hasta algún tiempo y ya le traía ganas. Pero si quieren saber con qué y cómo lo hice, no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer estos cuadros tan lindos son... Un guacal o java. Pintura. Lija. Y laza. Moldes. Y la herramienta de siempre. Y lo primero que vamos a hacer, como en los otros videos, es separar los tablones del guacal. Vamos a necesitar 6 tablones de los chicos y uno de los grandes. Y los vamos a lijar para que queden muy detallados. Una vez lijados, vamos a separarlos en dos partes con 3 tablones cada parte. Y vamos a cortar dos pedazos de cartón, que sean más chicos que los 3 tablones de madera para que no se vean. Ahora vamos a hacer unas perforaciones en el cartón, para por ahí meter un pedacito de hilaza o listón y poder colgar estos cuadros. Una vez hecho esto, vamos a pegar los 3 tablones al cartón con silicón caliente. Y vamos a hacer lo mismo para los otros 3 tablones y nos queden dos piezas de madera. Y es hora de pintar. La primera pieza la voy a pintar de color dorado. Una vez seca, vamos a utilizar un molde en forma de corazón para pintar por dentro en color rosa. Y aseguramos con cinta el molde para que no se mueva y nos quede bien. Y la segunda pieza la voy a pintar al contrario de la primera. La madera en color rosa. Y con un molde que dice Love, voy a pintar las letras en color dorado. Y por último, el tablón largo lo vamos a pintar en color rosa. Y una vez seco, vamos a dibujar una flecha así de sencillita. ¡Y listo! ¡El resultado es este! ¡Suscríbete! Que me preguntan que por qué utilizo rosita, que por qué utilizo morado, que si soy mujer, que si soy gay, que si soy gay, que si soy gui, que si soy güey, no sé. Me han dicho 50.000 formas de la palabra gay que desconocía. Y les quiero contestar de una vez para que ya no estén enfadando. En primera, el 90% de las personas que me ven son mujeres. Y es por eso que hago mis videos enfocados a satisfacer el gusto de todas las personas. Especialmente el de la mayoría. Pero también hago cosas unisex para los hombres que me ven porque también son muy importantes para mí. En segunda, ya superenlo, sé, ya somos en el 2015. Se me hace una tontería eso de que el azul para los hombres, el rosita para las mujeres. No tiene sentido ponerle sexo a los colores. Todos son muy lindos y podemos usarlos los que queramos. Y en tercera, me gusta el color rosita. Y si se me antoja, lo uso y punto. No es que sea mujer o más gay o menos gay. Esas tonterías ya no van. Pero aún así, muchas, pero muchas gracias a todos los haters. Sin sus ladridos, no nos daríamos cuenta de que vamos pasando. Pero bueno, creo que ya me proyecté. El chiste es que si hacen esta o cualquier otra de las cosas que ven en mi canal, no se les olvide mandarme una foto a mis redes sociales. Aquí abajo les dejo los links. Y lo más importante, recuerden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos. Besos. Mua. Bye. Chau. 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 Chau.